Estamos con la luna ahora, en el signo de Tauro. Una luna que dentro de un ratito nomás se encuentra con Urano, perdón, se encontró con Urano y va a estar pasando al signo de Géminis. Estamos como en este tránsito, o sea que mientras nosotros estamos hablando, la luna sigue avanzando y va directo a meterse al signo de Géminis. Entonces, es una luna que todavía, si vos no pusiste tus... Hoy tenés que haber guardado el gnocchi, ¿no? ¿No? ¿Guardó un gnocchi? ¿Tiene un gnocchi en la billetera? No. ¿Ve? Lo voy a guardar toda la base. ¿Ve? ¿Ve? ¿Y usted? Está, no. No entraba. Claro, pero creo que yo pienso, el gnocchi en la billetera del varón es un poco complejo. Claro. ¿No? Si es un gnocchi lindo, así, bueno, lo aplastás un poquito, ya está. Pero el monedero, las mujeres sí pueden entrar cualquier cosa. Pero en la billetera del varón el gnocchi es más difícil. Pero hoy, día de gnocchi, seguro que hiciste unos gnocchi que te quedaron deliciosos. Yo voy a ver si me hacen para la noche, porque hoy al mediodía no hubo, no hubo gnocchi hoy al mediodía. Pero la noche... No, comí pasta, pero no comí, sí, 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 sí. Comí pasta, pero no comí gnocchi. ¿Usted qué comió? Yo comí un guisito. ¿Comió un guisito? Ah, qué rico, me encanta, un guisito con perdo negro. ¿Con carne de cerdo? Un guisito de chancho y chorizo de chancho. Qué rico, qué rico. Le agregó un vino, me imagino. No, porque tenía que manejar. Ah, después tenía que manejar. ¿Y qué postre comió? Unas peras al vino. Sí, pero no, porque veras al vino tinto, no me digas que fue con helado de crema, pero vio, pero... ¿Cómo que se nos comió juntos? Qué disparate, qué disparate. Bueno, pero está. Hoy es 29, se nos va Julio, se nos va Julio, no, se nos va Julio, por lo que no se nos vaya Julio, pero Julio se nos está yendo. Y le quedan unos días, pero todavía estamos en este mes que se trae la suya. Bueno, tenemos, como te decía, la luna en Tauro te permite agregarle monedas, laureles, cositas, cositas a tu cofrecito. Pero también de repente, porque debe estar gordito ese cofrecito, porque quieras o no, ya estamos en el mes 7, de repente necesitas sacar todas esas monedas, pasarlas a un producto. Siempre decimos, no se agarra la plata del cofre verde por necesidad, nunca. Es decir, bueno, de repente, bueno, voy a, por ejemplo, voy a cargar la tarjeta del ómnibus, ¿no? Eso sí podés hacerlo. Pero es decir, hoy cargo la tarjeta del ómnibus con la plata del cofre verde. Hoy compro, no sé, el surtido con la caja del cofre verde. Pero no es, ay, bien, tengo plata, voy a agarrar, de ninguna manera. No se agarra plata del cofre verde por necesidad. Siempre es como tipo, me está sobrando y la uso para eso. Es así simplemente, ¿viste? Por eso se me ocurría que era bueno como, bueno, los boletos está bueno, yo qué sé, no sé, voy a comprar el surtidito, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Bueno, y entonces empezamos con Aries. El día de hoy, Aries, tenés todo contacto con lo económico. Todo lo que tenga que ver con economía, con resoluciones económicas, con la plata, todo es el día de hoy. Y mañana, mañana, podés vos conectar con todo lo que es comunicación, negociación, venta, aprendizaje de algo nuevo también, ¿eh? Puede ser que tengas que aprender algo nuevo que no te vendría nada mal. De repente, arriesgate. Y también a lo que te podés arriesgar es hacer un pequeño traslado, un pequeño viajecito, ¿viste? El decir, bueno, yo voy a ir de acá para allá. Y yo qué sé, esta luna también es muy favorecedora para ser de intermediario. ¿Viste que a veces nos toca ser intermediario? Bueno, de repente te toca ser intermediario y podrías ser intermediario el día de hoy. Vamos entonces ahora con Tauro. Este es el momento donde la luna te visita, de comienzo, de planificación, planificación del mes. O sea, qué hago hoy, qué hago mañana, cómo hago las cosas, desde dónde las hago, cómo me organizo. Eso es fundamental. Y mañana también la luna se va a trasladar a Géminis. Mañana, no, dentro de un rato la luna se traslada a Géminis. Y tiene que ver con todo lo que es económico. Entonces mañana conectás con todo lo que son tus economías. Géminis hoy es el momento de cuidarte, de protegerte, de mantenerte aislado, de no exponerte. No te expongas el día de hoy. No seas tan inocente, capaz que esa es la palabra. No era la que se me había venido a la mente en principio. Pero a veces sos muy inocente. Ojo con la inocencia, ojo. Prestá atención. Dentro de un rato la luna ya te visita y vos sos el dueño de tu destino. Y ahí sí decís, esto sí, esto no. A mí me pasa esto y a mí me pasa esto otro. Con mucha firmeza y con mucha certeza. Y con toda la fuerza que te caracteriza. No permitas que te digan, más o menos, no, no, no. Yo hice esto y vos a mí me lo tenés que devolver. Chao. Así. Cáncer, momento de cambios. Hay algunos cambios que son importantes y oportunos en este momento. Sería bueno que los hicieras ahora. Esos cambios de cosas que no te convencen o no están bien. Es bueno hacerlo ahora. Mañana sí. Mañana es un momento donde hay que cuidarse, hay que protegerse. Hay que, sobre todo, protegerse energéticamente. Y vos me dirás, Lourdes, ¿cómo hago para protegerme energéticamente? Yo te digo que los tres porotos pegados acá atrás, acá atrás, ¿viste? Acá atrás en el cuello. Cinta papel, tres porotitos negros. Cuando vas a esos lugares que vos sabés que son un horrible, vas, lo pones antes de entrar. Chiqui, tranquilo. En un lugar que, obvio, no se te venden, no te lo vayan por el saco y te secas el saco y te vean ahí. O por otro pegó en el saco. Por favor. Pero vos, en la camiseta, en la camisa, cuando salís del lugar, piquiti, lo sacás y lo tirás en la volqueta. La basura siempre se tira adentro de la volqueta, ¿viste? El lugar donde residuos verdes cuadrados, así, jandotes, que son para tirar la basura ahí adentro. Ahí es donde tenés que tirar ese poroto que está de alguna manera contaminado de la energía negativa. Vamos con Leo, éxito. El mejor momento para vos, estás en un momento de destaque y nada de lo que hagas ahora es malo. Todo es perfecto y, además, todo, todo, todo se ve. Mañana, momento de diferenciarte de los demás, pero también es un momento para compartir. Es buen momento para compartir con los que querés. Buen momento para instalarte al lado de personas que te parecen seductoras. No seductora con el hecho de que me gusta alguien, no sé, me enamoré. Es como alguien que me seduce, alguien que me parece interesante, alguien que me gusta escucharlo, alguien que me parece súper interesante lo que dice o lo que hace. Vamos con Virgo, momento de avanzar a nivel profesional. Todo lo profesional es muy bueno en este momento. Hay momentos donde uno puede arriesgarse a cosas nuevas y este es el momento. Y mañana es el momento de brillar por lo que has hecho. Todo lo que estás haciendo es bueno, todo lo que te dicen es bueno. Y seguramente tengas reconocimientos de personas que hasta ahora pensás, vos pensás decir, no me ve nunca, no me hace caso, no me, no, 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 viste, esos días donde uno se ve como tipo, bueno, ¿por qué me hace esto? No sé. Vos mantén la calma, evita pelearte y brillá, porque para eso estás. Vamos con Libra ahora. ¿Te es alguna corazonada? ¿Algún número? ¿Algún número que te gusta? Proba, porque hoy es el día de la oportunidad y la suerte. Si hay algún numerito que te parece interesante, yo que vos me animo. Mañana, no solamente los números que te parecen interesantes, mañana es un día de gran expansión. Mañana saltás cualquier portera, saltás cualquier alambrado. Mañana vas a aparecer la chiva del prado, ¿viste? Es como yo voy a donde quiera, nadie me para. O sea, nadie te va a parar en estos días. Es increíble la fuerza de voluntad que estás teniendo. Vamos con Scorpio, momento de conectar con el otro, desde un lugar sincero. Muy buen momento para la pareja, muy buen momento para los socios. Ojo con los enemigos frontales, con aquellos que sabés que no te lleva bien, evítalos. Mañana, así como hoy Libra tiene oportunidades con el dinero y los juegos de azar, vos lo tenés mañana. O sea, que de repente hoy tenés la corazonada, mañana, bien, va, ahí una platita extra, puede ser. Pero también puede ser que venga algún asunto del pasado que te estaba molestando y viene para solucionarse. Vamos entonces ahora con Sagitario, momento muy limitante. Seguramente estés cansado, aburrido, agotado. Que digas, estoy hasta acá. Pero mañana todo el auxilio y toda la ayuda llega. O sea que mañana vas a sentirte bien y no solo bien. Vas a tener auxilio y vas a tener compañía. Capricornio, momento de romanticismo. Es el momento de enamorarte de algo o de alguien, como siempre te digo. Muy buen momento para estar con quien querés y con quien te gusta. Y mañana es el momento ideal para ordenar tu trabajo, tu salud y tus tareas. Como decir, bueno, hago primero esto, esto lo hago, esto no lo hago. Acordate, Capricornio, ascendente en Capricornio o luna en Capricornio. Acuario, momento de estar en casa con la familia, con los que querés, conectando con tus territorios, marcando territorios, como los bichitos, ¿viste? Haciendo pis en todos los lugares que querés que sean tuyos. Y mañana es el momento donde todo lo que haces es creativo. Se ve, brilla y ganás por eso. Pisces, momento de comunicar. Es muy buen momento para mandar mensajes, mandar mails, mandar alguna negociación también. Es probable que ventas que estaban retrancadas se destranquen ahora. Y mañana, momento de estar en casa, en familia, con los que querés y seguramente te sientas mucho más cómodo con las personas que te rodean. Y puede haber una buena noticia que tiene que ver con tu familia, no necesariamente directo tuyo, ¿no? Puede haber una muy buena noticia que tenga que ver con los tuyos, que viene a ser lo mismo. 094-027-992. 094-027-992. El 10 de agosto tenemos el taller de cartas gitanas que no te lo podés perder. Pero además también podés pedir el libro, te lo mandamos dedicado. Seguime en Instagram, en TikTok y suscríbete al canal de YouTube. Hasta mañana, que pases muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!